Buen día a toda la comunidad de Salto. Llegó el momento de realizar el sorteo de la rifa anual 2016-2017. Estamos acá con el amigo Coco de tantos años, de 26 años que cumple a Proas. Así que le deseo suerte a todos los que colaboraron y compraron la rifa a Proas. Todo va en viajes por nuestro país. Así que vamos a empezar, ahora cuando hacemos el sorteo con la escribana Gómez, vamos a empezar por el primer premio, así tienen todos la posibilidad para sacarse el primer premio. El primer premio es una orden por un viaje por valor de 70.000 pesos. El segundo es por 10 y el tercero es por 5.000. Así que si la escribana está dispuesta, ya vamos a empezar el sorteo y le deseo las suertes a todos. Y gracias por haber colaborado una vez más con la Proa y que seguimos trabajando. Vamos a seguir trabajando. Así que le pedimos a la comunidad de Salto que esto es de ellos. Así que pedimos a la comunidad de Salto que cuando pueda se acerquen a la institución y colaboren con la institución. Gracias igualmente a todos. Y vamos a empezar el sorteo. Vamos a ver la suerte que les depara a la gente. Para dar inicio vamos a colocar en la urna las rifas que fueron efectivamente vendidas y abonadas. Que son aproximadamente 700. Sí, más o menos 700. Bien. No sé si del público mezclamos. Ahí está. Vamos a mezclarlas. Colaboren. A ver con la mezcla. El número beneficiado es el 529 que corresponde a Nancy Bravo con domicilio en Croacia 357 de esta ciudad. No, este es por 10.000 pesos. Este es por 10.000 pesos. A ver qué dice la doctora. Bien. Es el número 004 y corresponde a Plasivat Hermanos. Mi 381 de esta ciudad. Bueno, muchas gracias. También se merece un aplauso porque colaboran al último, al tercer premio que es de 5.000 pesos. Una orden. A ver, un viajecito. A ver, quién es. Y corresponde al número 092 y es para Emilio Sampo. Saavedra 4, el domicilio en esta ciudad. Bueno, muy bien. Gracias por haber colaborado. Un aplauso también para él. Así que ya nos sentimos realizados por haber entregado una rifa más. Gracias a Proa. Gracias a todos.